Para nosotros es una obligación facilitar la posibilidad de que gente joven pueda capacitarse y mucho más aún, si son jóvenes que han elegido trabajar en el Estado. Sabemos que en muchos casos las condiciones son menos buenas, por decirlo de alguna manera, que en el sector privado y lo que es fundamental es que quienes están en el Estado logren tener la mayor capacitación posible. Darles las gracias a Agustín, Aníbal y Eugenia por llevar adelante esta iniciativa en la Escuela de Gobierno. La UNTREF no es casual que sea, creo que la UNTREF en este periodo de Argentina, de recomposición de nuestro país, está, vamos a decir una parágrafía, condenada a los libros de historia. Son ahí tres o cuatro universidades que todos sabemos que están trabajando con una sinergia total con el proyecto nacional y nos llena de orgullo el primer paso que damos en esta gestión de la Escuela de Gobierno con la UNTREF. Cuando le comunicamos al Jefe de Gabinete estaba súper contento. La realidad es que todo lo que trabajamos en la Escuela de Gobierno así lo vemos. Las cumbres de hace 20 años eran un encuentro de funcionarios. Hoy las cumbres son un encuentro de pueblos, hay cumbres sociales, hay cumbres universitarias, hay cumbres de trabajadores, hay cumbres que cuando se juntan los presidentes, juntan a sus comunidades y a sus colectividades. Por eso paso al final que es, qué bueno, qué suerte poder tener 20 y pico de años y poder acceder a una maestría sobre integración en esta época y no en esta época. Porque si hubiera leído el mundo de una manera quizá un poco más aburrida, quizá un poco más vinculada al fin de la historia, quizá vinculada al consenso de Washington, ahora hay más protagonismo. Ahora hay más, me parece bárbaro que haya gente joven que tenga más conocimiento y más involucramiento en el sector del Estado. Entonces ellos los que necesitan, aparte de estar viviendo esta época que es mejor, necesitan más conocimiento y qué mejor que venga de una universidad dedicada a esto, con esta condición que nos acaba de decir.